Pero ahora tipo al creepy 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 También tenemos boost 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 Los grandes quieren creepy 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 Todas baby quieren boost Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae ahorita el paquete en XTB en precio El celular trajeo con el GPS Prende y me pierda en el mundo Y flota con el beca Caso me lo voy en la nave No corre por la de nadie Nadie No confío en nadie Nadie Porque aquí no se sabe Saber Quiere La libra yo las compro y llegan por FedEx Los grandes quieren creepy 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 Que también tenemos boost 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 Los grandes quieren creepy 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 Todas baby quieren boost boost La libra yo las compro y llegan por FedEx Trae ahorita el paquete en XTB en precio El celular trajeo con el GPS Prende y me pierda en el mundo Y flota con el beca Caso me lo voy en la nave 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 No corre por la de nadie Nadie No confío en nadie Nadie Porque aquí no se sabe Sabe Quiere Quiere La libra yo las compro y llegan sin Creepy 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 Que a la baby quieren look Cush, 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 cush Los grandes quieren yells creepy 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 Que a la baby quieren go